hola hoy les traigo un nuevo tutorial un poco diferente ya que les quiero enseñar algunas técnicas o al menos una de las técnicas principales de la acuarela creo que este vídeo es muy necesario ya que aprendiendo estas técnicas es más fácil después poner en práctica los tutoriales que ya he subido a mi youtube ok entonces hoy les voy a enseñar una técnica que bueno acá se le llama degradación que es muy común y que la podemos ver en casi todas las técnicas pictóricas tanto en el óleo en el acrílico y en la acuarela muy bien para empezar vamos a elegir un color ok y obviamente un pincel yo voy a elegir este que es de pelo suave y es redondo yo suelo usar mayormente pinceles redondos en lo que es acuarela ya que me da mayor precisión tienen una punta muy delgada entonces podemos hacer detalles y yo lo recomiendo mucho más que otros tipos de pinceles y como siempre tenemos que tener nuestros dos frasquitos acá están los dos aquí uno que es para limpiar el pincel y el otro es para mezclar los colores y por supuesto siempre tenemos que tener nuestro pañito para secar los pinceles y eliminar el exceso de agua entonces vamos a elegir un color yo voy a elegir uno que sea bien vistoso para que ustedes puedan verlo de mejor forma esta técnica voy a elegir este anaranjado voy a sumergir el pincel en agua voy a humedecer aquí la pastilla y vamos a sacar harto color así y lo vamos a llevar a nuestro platito o paleta aquí se ve muy bien el color cierto ahora con este color vamos a hacer la degradación bien hay dos formas de realizar la degradación la primera con el pincel aquí húmedo voy a sumergirlo en el color así y voy a trazar una línea de esta forma bien ahora voy a limpiar el pincel lo voy a secar un poco igual tiene que quedar húmedo pero no demasiado mojado y voy a esparcir o escurrir o degradar nuestro color ven y qué va a pasar que el color donde nosotros lo pusimos aquí que se ve un color muy intenso lo vamos a ir esparciendo de esta forma y va a ir perdiendo pigmento verdad haciendo el efecto de degradación así bien es muy fácil y muy simple sólo tenemos que controlar la humedad de nuestro pincel eso es muy importante y la cantidad de agua que estamos utilizando para la acuarela ahora les voy a enseñar la otra forma en que se puede también hacer la degradación voy a limpiar mi pincel y ya lo voy a secar un poquito tiene que quedar con algo de agua y acá al ladito voy a mojar una parte del papel sólo con agua así ahí entonces este sector está mojado ahora voy a tomar el color el mismo color este que está aquí y voy a pintar al lado de mi mancha de agua por decirlo así aquí al ladito voy a pintar ¿ven? así y de a poco me voy a ir acercando al agüita ¿ven? de esta forma voy a limpiar el pincel voy a limpiar el pincel lo voy a secar que no quede muy que no quede demasiado húmedo para seguir degradando nuestro color ¿ven? es muy similar la forma en la que se puede trabajar si se dan cuenta esto ya depende mucho de los gustos de cada quien quizá a alguno se le hace más fácil pintar así mojar o sea limpiar el pincel un poco y luego esparcirlo así ¿ven? ahora si lo van a hacer de esta forma deben tener en cuenta que no se les vaya a secar la pintura que vayan a aplicar eso es muy importante muy bien ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a aplicar nuestra técnica en un ejercicio que es muy bueno para soltar las manos para poner en práctica que es hacer la degradación dentro de un círculo ¿ven? yo acá dibujé tres círculos con un compás ¿ok? y vamos a aplicar la misma técnica que les enseñé acá pero en el círculo ¿por qué en un círculo? porque nos da mayor movilidad en nuestra mano vamos a poder mover de mejor forma nuestra muñeca junto al pincel de esta forma así entonces esto nos va a dar mayor movilidad que es lo que nos permite un círculo entonces para ello voy a elegir otro color ya para hacer nuestro ejercicio entonces acá tengo mi colorcito que es como una especie de magenta carmín es un color bastante mezclado bien entonces lo mismo voy a tomar de mi color aquí lo voy a sumergir en mi pincel y voy a aplicar el mismo ejercicio de acá pero en el círculo entonces voy a trazar aquí por por la orilla una línea en un solo sector y esta técnica nos va a permitir darle mayor realismo volumetría a nuestra circunferencia así solamente en un sector ahora rápidamente limpio mi pincel tomo agua la seco un poquito igual debe quedar mojado para poder aplicar la degradación así de esta forma acá vamos a ir marcando mejor ¿ven? ahora de nuevo limpio mi pincel lo seco un poquito voy a pintar acá y para que vaya y para que vaya esparciéndose el color escurriendo ahí así lo seco un poquito lo seco un poquito que lo que quiero con mayor que lo quiero con mayor muy bien entonces ¿qué logramos hacer aquí? logramos degradar el color dentro de una figura y ¿qué es lo que ocurre? que vamos a tener una parte con mayor pigmento y una parte con mayor luz entonces le da mayor volumetría a nuestro círculo aquí vamos a volver a aplicar un poco más de color si queremos así ¡ay! Ya. Y ahora vamos a pasar a la segunda forma. Bien, para esta segunda forma vamos a tomar agüita con nuestro pincel limpio, así, y vamos a pintar un sector con agua. El de acá arriba voy a pintar. Sólo con agua, ok. Le puse agüita, le vamos a girar un poquito, y ahora con anaranjado. Voy a picar un poco más de agua ya que se está secando. Ahí ven, un anaranjado. Voy a pintar el sector que no tiene agua, que sería este de acá. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que la acuarela va a reaccionar cuando entre en contacto con el agua. Estamos acá. Y ahí está entrando en contacto con el agua. Voy a limpiar el pincel. Y con el agua vamos a ir haciendo la degradación. Voy a limpiar el pincel nuevamente. Y con el pincel. Voy a limpiar el pincel nuevamente. Y con el pincel. Y con el pincel limpio vamos haciendo la degradación. Y ahí está. ¿Ven? Acá aplicamos ambas técnicas en una figura. Por ejemplo, como consejo, si se dan cuenta, la técnica de mojar primero el papel y luego aplicar la pintura es mejor en figuras, si se dan cuenta. Como que la degradación se dio mejor, más fácil. En cambio, esta que es un poco más libre, que pintamos primero y luego degradamos, como que se complicó un poco acá. Me quedó ahí la marca y todo. Entonces, esta técnica pueden usarla en formas que quizás no son tan estructuradas. Como por ejemplo, un río, todo lo que tenga que ver con agua, que es una forma ya más grande. Entonces, podemos tomar la libertad de poder escurrir la pintura. Un cielo también puede ser. En cambio, esta técnica de acá podría ser mucho mejor utilizarla cuando estamos pintando, por ejemplo, una botella, figuras geométricas, algún bodegón, una flor también. Todo lo que tenga una estructura mucho más formada. En cambio, la de acá para estructuras que son mucho más amplias, extensas. Como lo que les decía, el cielo, el mar, un campo, como que te da esa libertad. ¿Ok? Entonces, esas son mis recomendaciones para estas dos técnicas. Muy bien. Ahora, si ya manejamos nuestra técnica de degradación, podemos comenzar a experimentar con más de un color. Ejemplo, voy a utilizar este amarillo de acá. Voy a pintar este sector. Voy a limpiar el pincel. Voy a tomar de mi azul. Voy a pintar por este sector de acá. Y qué vamos a hacer? Vamos a unir ambos colores al medio en una degradación. Y qué va a pasar? Que se van a combinar los dos. Entonces, voy a empezar por el más claro. Voy a expandirlo. Así. Y ahora voy a limpiar mi pincel. Y voy a hacer lo mismo, pero con el azul. Voy a girar un poquito el papel. De esta forma. Hasta que se junte con mi amarillo. Y qué va a pasar? Que al medio se nos va a formar otro color. Que en este caso es un verde. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya formamos la primera manchada de práctica. Vamos a realizar la segunda técnica. Que con el pincel mojado, voy a pintar acá al medio. Voy a aplicar agua. Y voy a tomar mi amarillo. Voy a pintar por el sector de acá. Ahí entro en contacto con el agua. Limpio mi pincel. Tomo azul. Pinto por el sector de acá. Hasta tocar el sector del agua. Limpio mi pincel. Lo seco un poco. Para ir uniendo ambas tonalidades. Al medio. De esta forma. Y ahí tenemos lo mismo, ¿verdad? Que se crea otro color al medio que vendría siendo un verde. Ahora, vamos a realizar lo mismo, pero en un círculo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en mi circunferencia voy a mezclar el amarillo y nuestro magenta. Aquí en la circunferencia. Voy a pintar un sector magenta y el otro amarillo. Y al medio voy a aplicar solamente agua. Para ir experimentando. Entonces, al medio voy a pintar aquí un círculo de agua. Y las orillas las vamos a pintar. Como les comentaba, vamos a pintar aquí primero. Magenta. Ahí ya entró en contacto con el agua. Voy a limpiar mi pincel. Y ahora voy a pintar con amarillo. Me paso un poquito y voy a arreglarlo con el dedo. Así. Acá se unen ambos colores. Ahí. ¿Qué haré ahora? Con el pincel mojado voy a ir uniendo mis dos colores al medio. Aquí también para que no se vea como esa mancha. Así. ¿Ven? Se crea como un anaranjado. ¿Verdad? Ahora. Le quiero aplicar un poco más de magenta. Porque siento que se secó muy rápido. Ahí sí. Ahí está mucho mejor. Voy a limpiar el pincel. Y vamos a ir juntando ambos colores con nuestra circunferencia. Puedo tomar más amarillo también. Así que quiero que esta circunferencia tome mayor color. No hay ningún problema. Ya está. Hay un pelito. Acá va un poco más notorio nuestro anaranjado que se hace al centro. y bien hemos terminado con nuestro ejercicio yo les aconsejo que lo practiquen que mezclen colores sin ningún miedo para que puedan ir soltando la mano que prueben con distintas cantidades de agua también para ir viendo cuál es el control de acuarela que más les acomoda que si les gusta quizá trabajar la acuarela un poco más seca o más ahogada en ciertas partes aquí la idea es experimentar lo que más puedan hasta encontrar cuál es el punto que más les gusta espero que les haya gustado mucho este video voy a realizar varios de estos videos de técnicas de acuarela para que los puedan revisar espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video adiós